El Ayuntamiento de Puebla continúa afinando el nuevo sistema de fotomultas que se implementará el próximo año. El primer borrador contempla que la primera infracción sea simplemente un llamado de atención. En la segunda se deberá realizar un trabajo comunitario. Con la tercera fotomulta cometida se deberá asistir a un curso de cultura vial. Y con la cuarta se deberá pagar una infracción, una multa económica superior al tabulador del Estado que llega a los 800 pesos. Con una quinta infracción se podría proceder a retirar la licencia. Esta medida se está tomando después de que se dio a conocer que en 2018, solo en la capital poblana, hubo 3.238 accidentes viales y fallecieron 286 personas. Porque si ya se te dieron una, dos, tres oportunidades, la sanción sí sería más alta y si no, las 36 o más horas en los separos. La cuestión de movilidad, la gente la entiende como que es para el automovilista y es para los autos. La cultura y la movilidad tiene que darle prioridad al transeúnte y a la vida.